Bueno, estamos ahora en medio de la polémica por el retorno, por lo menos así algunos lo han entendido, del servicio militar obligatorio. Así es, en mayo se calcula que se va a realizar el primer sorteo para cubrir las plazas faltantes en el ejército. La nueva disposición para el servicio militar obligatorio ha puesto en debate los beneficios y prejuicios que esta medida supondría a los jóvenes peruanos entre los 18 y 25 años. Se envían que era una oportunidad para que los jóvenes también se preparen en la disciplina y trabajen bien, así que son temas que vale la pena estudiar. Según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acervi, el primer sorteo para cubrir las plazas faltantes en el ejército se realizaría el próximo mayo. Si no lo hacen, se les impone una multa media UIT vigente al momento que pague la multa. En tanto, el ex ministro de Defensa, Roberto Quiabra, consideró que el gobierno debe invertir para volver el servicio militar más atractivo. Asimismo, se mostró en contra del sorteo público como forma de reclutar personal militar. No podemos estar aplicando un procedimiento que afecta la imagen del ejército. El problema primero que tiene el país es la inseguridad. Ahora el país tiene plata, porque no invierte en seguridad. ¿Y qué opinan los jóvenes y padres de familia sobre esta norma que antaño estuvo vigente hasta el año 2000 y que se ha vuelto a disponer como obligación? Claro, dependiendo, si es que me llegaría, si no. Creemos que no es nada malo, porque en otros países es obligatorio. Creo que el presidente ha sido muy claro, los ha invitado. Pero ahora ya no es una invitación, ahora ya va a ser un tema de obligatoriedad. Si no estoy haciendo nada por mi vida y estoy vagando, que se dediquen a hacer el servicio militar, yo sí estoy de acuerdo. Existen opiniones diversas respecto al tema. Sin embargo, ya se viene trabajando un convenio entre las Fuerzas Armadas y René, que permitirá la obtención de la data para identificación de los jóvenes, con la cual se realizará el sorteo. Y precisamente para hablar sobre este tema, está en nuestros estudios el ex ministro de Defensa, Antero Flores Araos, y también el congresista Carlos Subino, a quienes le damos la bienvenida, por supuesto. Muy buenos días. Muy buenos días. Sobre esta medida, hay quienes dicen que es una solución facilista del gobierno y que se acabaría con mejores incentivos. Comparte usted esta posición. No, mire usted. Hace muchos años el servicio militar comienza como obligatorio. Y entonces comienzan a decir, porque es obligatorio, vamos a hacerlo voluntario. Y lo hicieron voluntario. ¿Y cuál fue el resultado? Que en la Marina y en la aviación se inscriben más de los que son necesarios para esas instituciones. ¿Cómo se tamiza entonces? Y además de inscribirse, más son los que piden hacerlo en acuartelado. Y tienen superávit. ¿Cómo solucionaban el superávit? Si tengo más de los que requiero, lo hacían por sorteo. En el ejército sucedía lo contrario. Requiero más, pero menos quieren hacer el acuartelado. ¿Cómo lo solucionaron? En una forma totalmente diferente. Hago llamamientos complementarios o extraordinarios. Pero también voluntarios. ¿Y cuál fue el resultado? Que tampoco se llenaba el requisito, la necesidad que tenía el ejército. Entonces, de allí pasó el servicio militar en el 2008, 2009, a ser mixto. Bueno, si no cumplo con los voluntarios, hago sorteo dentro de los inscritos para llenar el poco o mucho que me puede faltar. Muchos dirán, oigan, pero ¿por qué no le dan más incentivos? Bueno, igual, ¿por qué no le pagan más a los profesores? ¿Por qué no le pagan más a los policías? ¿Por qué no hay más hospitales? ¿Por qué no hay más esto, lo otro, más carreteras? Oigan, porque el presupuesto no es elástico. Y hay límites. En consecuencia, yo también quisiera darle a los reclutas magníficos hoteles, mejor vestimenta, mejor armamento, una serie de cosas. Pero no hay los recursos suficientes. Esta es la realidad. Entonces, si ha tratado de hacerlo más atractivo, totalmente atractivo, no hay forma. Lo que sí yo cuestiono es el tema de estudiantes, aunque lo que diga sea antipático. Tiene que haber igualdad. Y el estudiante puede, universitario, puede postergar su estudio uno o dos años y la norma que diga que se le mantiene la matrícula. Alguna forma tiene que haber. Pero tiene que haber igualdad. Porque no es lógico que simplemente, con la modificación que últimamente se ha hecho, se obligue al pago de una multa, si es que no hace su servicio militar, y simplemente pasó piola. No puede ser. No puede ser. Adelante, tuve una verdad. Si entendí bien, entonces el déficit es en el ejército. Sí, así es. Y este decreto supremo que acaba de salir publicado es de procedencia del ejército. Entonces... O sea, el llamamiento va a ser solo para el ejército. Esto es un llamamiento extraordinario. Este decreto, eso es lo que indica. Y si no se logra, en forma voluntaria, cubrir los requerimientos del ejército, en este llamamiento extraordinario se hace el sorteo, que se está calculando que va a ser en el mes de mayo. Ahora, ¿qué sucede? Que en el Perú se importó el tema del servicio militar voluntario, pero con una diferencia en relación a otros países. Entonces, la economía del Perú viene avanzando, estamos en una economía de libre mercado, y no ha sido competitivo este sistema dentro de todos los ofrecimientos que hoy día existen en la sociedad. Entonces, al final, no se han cubierto las vacantes. Y el ejército ha vivido en los últimos años un drama. Un drama en el sentido de que a los oficiales se les forzaba a ir a buscar voluntarios. Y en este devenir de ir a buscar voluntarios, se afectó a la región que represento, que es la región Ucayali. Porque ahí llegaban de todo el Perú, reclutadores, entre comillas, a buscar soldados. Y esto sucedió en Bucalpa. Quizá tendríamos que ir a ver por qué razón la Marina y la Fuerza Aérea son más atractivos para los jóvenes que el ejército. ¿Esto no se puede arreglar antes de pensar en compeler a la gente? Muy sencillo, por dos motivos. Primeramente, sus escuelas para los avioneros y para los gurumetes son muchísimo mejores. Hay una serie de oficios adicionales que no tiene el ejército. Pero lo principal, son muchísimo menos los necesarios. Ahora, las necesidades del ejército son muchísimo mayores porque tienes diseminados en todo el país cuarteles, puestos de vigilancia, etc. Y necesitas cubrir las cantidades requeridas. Y adicionalmente, porque no tenemos las tropas profesionales como existe en la Marina y como existe en la aviación. ¿De cuánto es el déficit actual en el ejército? Yo no me atrevería a decirte números porque estaría... Primeramente, porque no los conozco lo de hoy. Yo lo conocí de ayer. Y segundo, porque es un tema que corresponde definirlo al ministro y al comandante general. Mira, yo con relación a este tema quiero añadir algo más. O sea, en el año 2009, en octubre de 2009, salió la ley de tropa especialista, la 29.417. Y esta ley, que era justamente para tener soldados profesionales, no se ha implementado en lo más mínimo. ¿Quién ha sido el gran opositor para oponerse a esto? Ni siquiera reglamentado. Ni siquiera reglamentada. ¿Por qué? Porque los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas no han querido incursionar en esto. Y han puesto 500 obstáculos. Entonces, al final, esto justamente pretendía reducir esta cantidad de efectivos que requiere el ejército en el servicio militar voluntario. Entonces, esto no se ha implementado. Ha habido falta de voluntad. Y la verdad, que se tienen que tomar medidas para ir profesionalizando a nuestro ejército, por supuesto. Y eso lo están haciendo todos los países, inclusive aledaños al Perú. Y no es un tema solamente, ojo, las necesidades por temas de defensa, que siempre uno tiene que tener capacidad disuasiva, que no solamente es tener el armamento adecuado, sino también el material humano pertinente que esté debidamente entrenado. Pero no solamente es para los temas de defensa. No nos olvidemos que hoy día la Fuerza Armada contribuye en el desarrollo nacional en una serie de aspectos. Tiene, inclusive, hace carreteras, una serie de cosas. Tiene los puestos de vigilancia. Y si hay una problemática de defensa civil, si hay una catástrofe, ¿quiénes son los primeros que tienen que llegar? La Fuerza Armada, en consecuencia, tienes que tener el número requerido, que se va fijando de año en año. Y si no se cubre con el voluntario, por eso se ha hecho mixto, lo cubres con un sorteo. Ahora, sí, este sorteo se daría en mayo, pero ¿quién garantiza la transparencia en la ejecución del mismo? Sí, justamente en el Comando Conjunto se están tomando las medidas para que este sorteo se haga como corresponde. Ahora, en la dispensa que dice la ley, si uno sale sorteado, hay una serie de omisiones todavía. O sea, no quiere decir que esto esté bien, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha olvidado y no se ha hecho una equidad entre quien está estudiando una carrera técnica y quien está estudiando una carrera universitaria. El de la carrera universitaria sí está dispensado, pero el otro no. Entonces, esto se tiene que corregir. Y así hay una serie de temas. Oye, digamos, el joven que trabaja en un mototaxi y que tiene familia y que no puede estudiar. Eso está contemplado. Pero en lo del estudio, para mí es discriminatorio. Porque el estudio lo puedes postergar uno o dos años y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasa con el que no quiere? No le interesa. Mira, claro, hoy día lo que se ha hecho es poner una multa. Yo estoy en desacuerdo, por supuesto, de eso, porque ahí justamente va en contra de la equidad que debe buscarse el país. O sea, que vengo yo y pago mil ochocientos cincuenta soles y ya no hago servicio. Así, este incurso dentro de lo que marca este decreto legislativo, me parece que está mal. Antes era sancionado y se consideraba desertor. Ahora pagas una multa y muy bien, gracias, y pajarito, pajarito anda a cantar a otro lado. No, pues, no, pues, no es equitativo, no es justo. Hay que dar igualdad a todos. Entonces, la primera conclusión es que esto, esta situación es responsabilidad de los gobiernos. Porque, claro, las Fuerzas Armadas no aprueban su presupuesto. Entonces, si no es atractivo, es porque los gobiernos no le han dado lo suficiente. Pero, discúlpame, es muy fácil decir los gobiernos no le dieron lo suficiente. Oye, el país tiene muchísimas carencias y el presupuesto no alcanza para todo. En consecuencia, tienes que estar, ¿cómo te puedo decir?, dando por pocos. Esta es la realidad. Es muy fácil decir el gobierno no dio. Oye, yo soy de oposición, no soy del gobierno, pero defiendo en eso al gobierno porque tampoco puede hacer milagros con el presupuesto. Mira, yo lo que también quisiera añadir es lo siguiente. O sea, hay una tecnocracia en la administración pública que no entiende bien cuál es el trabajo del ejército. O sea, el ejército peruano es un ejército que está desplegado en todo el territorio nacional. Y da presencia de Estado en lugares olvidados y remotos de nuestro país. Y la verdad es que es un trabajo silencioso, olvidado por la mayoría de peruanos y desconocido. Entonces, al final, claro, dicen, ¿para qué si no va a haber guerra? Dicen algunas personas, ¿para qué queremos tantos efectivos? No, porque desconocen qué es lo que está haciendo el ejército en el Perú. Y no podemos tener una institución del Estado totalmente afectada por un sistema que al final le ha dejado con los cuarteles vacíos. Y eso es lo que estamos viendo. Hay poca sensibilidad para cubrir las necesidades de una institución que pertenece al Estado peruano. Entonces, este tema, yo creo que hay que hacerlo competitivo. Hay que mejorar las propuestas que se hacen para el servicio militar voluntario. Y debemos tender a tener el servicio voluntario. Otros países tienen lo mismo que tiene el Perú. Pero casi nunca se llega al sorteo. Hay que evitar llegar al sorteo. Pero para eso hay que hacerlo más competitivo. ¿Cómo mejorar en este caso los incentivos? Hay quienes dicen, por ejemplo, que se debe hacer uso de los recursos del canon de las regiones. Sí, mira, para mí debían subir las propinas, por lo menos al doble de lo que se está dando hoy día. Y no llegan ni siquiera al mínimo, al sueldo mínimo vital. Por lo menos debíamos alcanzar el sueldo mínimo vital. Y, por supuesto, dar otro tipo de incentivos, convenios con universidades, para que sea un canal, el servicio militar, mucho más expeditivo para quien quiera continuar sus estudios técnicos o universitarios posteriormente. En la misma línea de lo que dice el almirante Tubino, o el congresista, la Fuerza Armada, en tiempos de paz, tiene también otras funciones. La presencia que ha manifestado en todo el territorio nacional, donde a veces no hay un maestro, no hay, ¿qué te puedo decir?, un sanitario, no hay un juez de paz, no hay absolutamente nada. Y entonces, a través de los puestos de vigilancia, haces alfabetización. A través, por ejemplo, de las unidades fluviales que tiene la Marina, haces labores médicas y sanitarias a todas las poblaciones por las cuales vas llegando a través de las riberas de los ríos. Entonces, hay una serie de funciones que tienen que ser cumplidas, pero si no tienes el personal suficiente, no las vas a poder cumplir. La única presencia, quizás, que tiene el Estado en muchísimos lugares alejados. Pero también, y volviéndolo al tema de, por ejemplo, las propinas, lo que les pagan ahora, de ninguna manera va a ser atractivo para nadie. No es solamente atractivo, también hay una obligación cívica, ¿no? Y no nos olvidemos también de otra cosa. Muchas veces se ha dicho, oigan, hay chicos de 16 años, hasta modifican partidas para poder hacer el servicio. ¿Por qué? Porque les solucionas vestimenta, les solucionas techo, les das propina, y encima reciben clases de una serie de oficios. Entonces, esto hay que verlo ponderadamente. Pero digamos que esas personas no son necesariamente las ideales para que forman parte del ejército. El servicio militar no es lo ideal. Lo ideal es tener tus tropas profesionales, pero eso cuesta, y cuesta mucho. Claro, ahora el reclutamiento que se hace hoy es básicamente de los caceríos en la Amazonía, ya ni siquiera en las ciudades principales. Entonces, la crisis con este sistema, con propinas bajas, de buscar voluntarios, realmente no funciona. No funciona. Entonces, yo no puedo seguir buscando a la población desposeída del Perú, es decir, los más pobres, para que ellos hagan el servicio militar, entre comillas, voluntario en el Perú, no competitivo en una sociedad de libre mercado. Entonces, al final, esto requiere una modificación, y ojalá que este sacudón, que es el famoso sorteo, haga que reaccionemos quienes deben evitar, pues, entre comillas, el sorteo, y hacerlo más competitivo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, el ex ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, y el actual congresista Carlos Subino con nosotros.